Hola, ¿cómo están? Feliz día para todos. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Esta fue la compra que yo estuve realizando en la tienda de CVS correspondientes a las ofertas de esta semana que comenzaron el día de hoy, domingo 8 de noviembre y van a finalizar el día sábado 14 de noviembre. Me fue bastante bien el día de hoy, hice bastantes ofertas que quería realizar, me salieron a un excelente precio, no tuve inconvenientes con ningún cupón y tampoco con ningún ECB, me fue bastante bien el día de hoy. Entonces bueno, vamos a comenzar con la primera oferta que es en los productos de Cottonwood. Están en promoción esta semana que cuando gastamos 20 dólares vamos a recibir 5 dólares de ECB. La oferta es límite de 1 por tarjeta y hay otros productos que están incluidos, pero yo lo estuve haciendo con estos de acá. Están en precio en promoción esta semana a 10 dólares con 49 centavos. Entonces agarré dos de ellos, por dos de ellos fueron 20 dólares con 98 centavos, un poquito más de lo que necesitaba para que los ECB se imprimieran. Hay cupones de 55 centavos disponibles para imprimir en la página de scott.com, les voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo y también hay un cupón digital de 50 centavos si ustedes gustan utilizarlo. Si no pueden imprimirlo, pues utilicen el digital. Tenía adicionalmente un cupón personalizado de la cajita roja de CVS de 2 dólares de descuento para productos Cottonwood y también el día de ayer nos colocaron nuevos cupones App Only. Esos son como cupones de la cajita roja, pero que solamente están disponibles para enviar desde la aplicación. Entonces revisen qué cupón ustedes recibieron porque algunas cuentas recibieron de 4 en 10, 4 dólares de descuento en la compra de 10 y otras recibimos de 3 dólares de descuento en la compra de 10. Entonces utilicé ese cupón junto con los dos cupones manufactureros más el otro cupón personalizado de 2 dólares para Cotton, el de la cajita roja de CVS. Entonces después de todos los cupones, mi total a pagar quedó en 14 dólares con 88 centavos, pero estuve recibiendo los 5 dólares de CVS por hacer esta oferta. Y adicionalmente la aplicación de iVota tiene reintegros de 1 dólar en la compra de uno que solamente podemos redimir una sola vez. Entonces obtuve 1 dólar de la aplicación de iVota quedándome esta compra después de los iVota y después del reintegro de iVota en 8 dólares con 88 por los dos, que viene siendo como 4 dólares con 44 por cada uno. A mí me pareció una excelente oferta. Si no tienen la aplicación de iVota, en la descripción del video voy a encontrar el link para que lo descargue y por aquí les dejo mi código de referencia si gustan utilizarla en un momento de la descarga. Esta aplicación da bonos de bienvenida cuando ustedes escanean sus primeros recibos utilizando los códigos de referencia y esto lo pagué en una sola factura, les voy a dejar por aquí la factura para que la puedan revisar. La siguiente promoción es en los productos de Gillette y Venus que no son desechables. Están en promoción que cuando compremos dos vamos a recibir 8 dólares de iVota y la oferta es límite de 1 por tarjeta. Entonces yo estuve agarrando dos de estas Venus que son uno de los productos más económicos que califican para la promoción. En mi tienda están a 9 dólares con 99 centavos cada una, así que por dos de ellas viene siendo un total de 19 dólares con 98 centavos. Para estos productos hay cupones manufactureros de 2 dólares en la compra de uno que vino en el P&G. También hay un cupón digital de 2 dólares si ustedes no tienen cupones de papel entonces agarren una de mujer y una de hombre porque para el de hombre también hay un cupón digital de 2 dólares. Adicionalmente tenía un cupón personalizado de la cajita roja de CVS de 2 dólares en afectadoras de Venus o Gillette no desechables así que calificaron para estas y también tenía otro cupón de 5 dólares de descuento cuando yo gastaba 20 en afectadoras. Entonces después de todos los cupones yo pagué 8 dólares con 98 centavos por este producto pero vine recibiendo 8 dólares de ECB por hacer la promoción así que después de los ECB me vinieron quedando 98 centavos por los dos o como 49 centavos por cada una. La siguiente promoción que estuve realizando fue en estos productos de GoToBe. Están incluidos en una promoción que cuando compremos dos vamos a recibir 7 dólares de ECB y esta oferta es límite de uno por tarjeta. Entonces agarré dos de estos que son uno de los productos que están calificando para la promoción. Si ustedes consiguen los silver, los color silver, para eso hay reintegros en la aplicación de iBOTA, en mi tienda no había. Pero si ustedes lo consiguen y quieren comprarlos hay reintegros de 3 dólares en la aplicación de iBOTA entonces la compra les puede quedar un poquito mejor que a mí. Cada uno de ellos en mi tienda tiene precio de 11 dólares con 99 centavos así que por dos de ellos fueron 23 dólares con 98 centavos. Hay un cupón de 3 dólares en la compra de uno que vino en el RetailMe Note el 1 de noviembre. Utilicé dos de esos cupones y adicionalmente tenía un cupón para un tinte gratis de la caja roja de CVS. Ese cupón tiene un valor máximo de 9 dólares. Eso es lo máximo que les va a descontar el cupón. Ese cupón lo obtuve porque hay un programa de CVS que cuando nosotros compramos 7 tintes nos dan un cupón para obtener el octavo gratis. Después de todos los cupones a mí me tocó pagar 8 dólares con 98 centavos pero estuve recibiendo 7 dólares de ECB por hacer esa promoción. Así que al final los dos tintes me vinieron quedando en un dólar con 98 por los dos o como 99 centavos por cada uno y esto además califica para el club de belleza. Si no tienen el cupón del tinte gratis pueden agarrar dos de los silver y les quedaría también a un excelente precio y además estarían acumulando los dos tintes para el programa de que cuando compran 7 el octavo es gratis. La siguiente promoción que yo estuve realizando fue la oferta de gastas 30 y recibe 10 dólares de ECB. Esta oferta es límite de uno por tarjeta y hay muchos artículos que están participando en esa promoción esta semana. Yo les voy a dejar una imagen en pantalla de cuáles son para que ustedes tengan una idea de qué otras opciones pueden agarrar y en mi plan de oferta también les dejé dos opciones. Una de ellas estuve haciendo hoy pero aquí tienen otra idea de combinación si es que quieren hacerlo con otros artículos también. Entonces si no han visto el plan de oferta les voy a dejar un link al final del vídeo para que lo puedan revisar. Lo que yo estuve agarrando para esa oferta fueron los productos de Pantene. Están en promoción a 3 por 12 dólares. Son las botellas pequeñas, las de 12 onzas. Entonces agarré tres de ellas, 12 dólares por las tres. Agarré una de estas pastas dentales de Cress que están en promoción a 2 dólares con 99 centavos. Agarré estos Tide Pots, los de 12 a 16 cantidades, están en promoción a 4 dólares con 94 centavos. Y para completar los 30 dólares agarré dos de estas aguas de Just the Basics. Estas son las de 24 cantidades y están en precio en promoción a 2 dólares con 99 centavos. Entonces allí por todos los artículos mi total quedó en 30 dólares con 85 centavos. Allí un poquito más de lo que necesitaba para que el ICB se me imprimiera. Entonces los cupones que yo estuve utilizando. Para el Pantene utilicé un cupón de 5 dólares en la compra de 3 que está disponible en la aplicación Cupón Digital Manufacturero. Tenía otro cupón personalizado de 2 dólares de descuento cuando yo gastaba 7 en Pantene que también estuve utilizando. Para los Tide Pots hay un cupón digital de 2 dólares. Utilicé ese para el primero y para el otro imprimí un cupón de la página de pgeveryday.com. Pueden utilizar ese cupón impreso que yo utilicé o si ustedes recibieron los cupones del P&G pues también lo pueden utilizar. Y para la pasta dental hay un cupón digital de 1 dólar en la compra de 1 también. Y para las aguas tenía un cupón de 2 dólares en la compra de 2 que también se estuvo aplicando. El total a pagar por esta oferta me iba a quedar en 15 dólares con 85 centavos. Iba a recibir 10 dólares de ICB. Así que al final esta oferta me iba a quedar en 5 dólares con 85 centavos. Yo esta oferta la estuve combinando con otras ofertas porque tenía otro cupón adicional de 5 dólares de descuento cuando yo gastaba 30 dólares en la tienda de CBS. Entonces lo que yo hice fue pasar esta oferta con otros productos adicionales para que se me aplicara ese cupón. Porque ya saben que los cupones que nos requieren gastar cierta cantidad de dinero no pasan juntos a menos de que gastemos la sumatoria de todos los cupones. Pero les doy los totales así por si ustedes no tienen ese cupón pues así de esta forma la pueden hacer. Al final les digo cuáles fueron los productos que yo estuve agarrando y cuáles fueron los cupones exactos que se me estuvieron aplicando y en cuanto al final me quedó esta compra haciendo la combinación que yo hice. Pero les voy a dar los precios por separado al principio para que ustedes lo puedan hacer. Si es que no tienen este cupón vean cuánto entonces les va a quedar la oferta. En esta misma factura uno de los productos que estuve combinando allí fueron este producto de L'Oréal también. En mi tienda este producto tiene precio de 12 dólares con 79 centavos. Entonces no tenemos cupones manufactureros esta semana pero yo tenía tres cupones de la cajita roja. Tenía dos de 6 dólares de descuento en L'Oréal Edge Perfect Monsterizer que se aplica para este producto y tenía uno de 5 dólares de descuento cuando yo gastaba 15 en cuidado facial de L'Oréal. Entonces después de todos los cupones me iba a quedar en un dólar con 79 este producto. Este fue otro de los productos que estuve combinando pero como también tenía un cupón que me requería gastar el de 5 dólares en 15 pues allí tuve que ir sumando para llegar al monto requerido para que el otro cupón de 5 dólares en 30 se me aplicaba. Agregue este producto que está en precio en promoción a 2 dólares con 99 esta semana. A mí este producto me gusta bastante y yo tenía un cupón de personalizado a la cajita roja de CVS de 2 dólares de descuento para este producto. Entonces después del cupón personalizado me iba a quedar en 2 dólares con 99 centavos y este fue otro de los productos que yo estuve agregando allí para poder utilizar el cupón de 5 dólares en la compra de 30. Agarré estos galones de agua de Just The Basics. Estos en la tienda a la que yo voy cuestan un dólar con 49 centavos. Entonces yo estuve agarrando dos de ellos por allá está el otro. Por dos de ellos fueron 2 dólares con 98 centavos. Agarré dos porque tenía un cupón de un dólar en la compra de dos. Un cupón personalizado de la cajita roja de CVS. Entonces después del cupón me iban a quedar un dólar con 98 por las dos. Venía siendo aproximadamente como 99 centavos por cada uno. Entonces ahora les digo cómo me quedo ya combinándolo con el otro cupón. Por la oferta de gastas 30 yo tenía 30 dólares con 85 centavos. El producto de L'Oreal costaba 18 dólares con 79 centavos. Este producto costaba 4 dólares con 99 centavos y por las dos aguas, estas de acá, fueron 2 dólares con 98 centavos. Entonces ya por todos estos productos de acá mi total fue de 57 dólares con 61 centavos. Entonces yo ahí tenía el cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 7 de Pantene, 5 dólares de descuento en la compra de 15 de L'Oreal París y tenía el de 5 dólares de descuento en la compra de 30. Para yo poder utilizar esos tres cupones juntos tenía que gastar la sumatoria de los tres. Uno me requería gastar 7, el otro 15 y el otro 30. Entonces tenía que gastar 52 dólares para que los tres cupones se me aplicaran juntos. Como estaba gastando 57 dólares con 61, pues ese cupón me pasó también junto con los otros. Entonces allí por todos estos productos yo estuve pagando 17 dólares con 10 centavos. Recibí 10 dólares de ICB por la promoción de gastas 30. Los otros productos no me devolvieron ICB, pero por los Pantene acumulé 12 dólares para el Club de Belleza y por el producto de L'Oreal acumulé 18 dólares con 79 centavos. Entonces por los Pantene más el producto de L'Oreal fueron más de 30 dólares que yo acumulé para el Club de Belleza. Como yo estoy inscrita a ese programa voy a recibir 3 dólares en aproximadamente 48 horas. Entonces allí serían 3 dólares de ICB adicionales, es decir que mi total en recompensa sería de 13 dólares una vez que los reciba. Entonces después de todas las recompensas, todos estos productos de acá me vinieron quedando en 4 dólares con 10 centavos, que fue un excelente precio para estos productos. A mí la verdad es que me gustó bastante esta oferta de la forma como las combiné. Allí tienen una idea si tienen estos mismos cupones de cómo lo pudieran hacer. Ahora, si no tienen tantos cupones como yo, pero recibieron el de 5 dólares de descuento en la compra de 30, entonces simplemente no usen el de Pantene y hagan la oferta de gasto 30 utilizando ese cupón y les quedaría también un excelente precio. Olvidé mencionar que agregué este producto que costaba 49 centavos solamente porque quería rolar, utilizar 17 dólares de ICBs y me faltaban unos centavitos allí para llegar a los 17 dólares, entonces agarré esto allí para rellenar, pero no es parte de ninguna oferta tampoco. Ahora voy a continuar con la oferta de los cosméticos de Maybelline, que fue una oferta que también me gustó bastante. Están en promoción esta semana que cuando gastemos 12 dólares vamos a recibir 5 dólares de ICBs y la oferta es límite de 3 por tarjeta. Yo la estuve haciendo las 3 veces. Lo ideal sería que gastaran 36 dólares para que se les pueda imprimir los ICBs completos. 5 dólares por cada 12 que estén gastando. Entonces yo aquí lo que agarré para esta oferta fueron uno de estas sombras para ojos que tiene precio de 4 dólares con 29 centavos. Agarré uno de estos labiales, lip gloss, estos tienen precio de 8 dólares con 79 centavos. Agarré una de estas más caras, las Lash Sensational, que tiene precio de 9 dólares con 99 centavos. Y para completar los 36 dólares que necesitaba para que se me imprimieran todos los ICBs, agarré esta paleta que cuesta 12 dólares con 49 centavos. Entonces acá por todos los productos, los 4 productos que estuve agarrando de Maintenance, fue un total de 35 dólares con 56 centavos. Aunque no estoy llegando exactamente a los 36, estoy gastando más del 98%. Tenía que gastar un mínimo de 35 dólares con 28 que vendría siendo el 98% de 36 para que los ICBs se me imprimieran. Sí se me imprimieron. Esta semana para todos se nos va a estar imprimiendo un cupón instantáneo. A mí se me imprimió de 4 dólares. Puede ser que el cupón varíe porque las últimas semanas los cupones están cambiando. Algunos se nos imprime de, por ejemplo, 4 dólares y a otros les da unos cupones que les requiere gastar. Pero en mi caso se me imprimió uno de 4 dólares. Un cupón misterioso. Entonces utilicé ese cupón de la cajita roja y adicionalmente también tenemos cupones manufactureros para esos productos. Hay uno de 2 dólares para las mascaras que estoy utilizando. Hay uno de un dólar para cosméticos de los ojos que pasa con este o con este producto. Y utilicé uno de 2 dólares para los labiales. También hay un cupón de 2 dólares para cosméticos de la cara. Si ustedes quieren cambiar alguno de estos productos en vez de comprar dos cosméticos para los ojos, ustedes quieren comprar uno para la cara, también pueden utilizar ese cupón y les va a quedar 2 dólares menos que a mí. Yo quise aprovechar esta semana, hacía tiempo que quería comprar esta paleta. Entonces, bueno, la agarré y para ella prácticamente no utilicé cupón. Pero igual la oferta me quedó gratis, así que excelente. También tenía otro cupón de 10 dólares de descuento cuando yo gastaba 35 en cosméticos de Maybelline de la cajita roja de CVS. Todos estos cupones se me aplicaron bajando mi total a pagar a tan solo 16 dólares con 56 centavos. Pero acá por hacer la oferta 3 veces yo recibí un total de 15 dólares. Recuerden que son 5 dólares por cada 12 que gastemos. Entonces recibí 15 dólares de ACVS y adicionalmente solamente por esta oferta yo acumulé más de 30 dólares en productos que califican para el club de belleza. Entonces voy a recibir 3 dólares adicionales aproximadamente en 48 horas, subiendo mi total en recompensas a 18 dólares. Ya por ahí la compra me quedó gratis y con ganancia. Pero adicionalmente en la aplicación de Fetch Reward hay un reintegro de 2 dólares para estas más caras. Califican estas y hay otras que califiquen. Verifiquen allí el reintegro si ustedes lo tienen. Estos reintegros varían por aplicación, así que verifiquen si lo tienen antes de comprarlo y por qué valor es. Porque a veces el valor también varía. Y hay otros de 1 dólar 50 para labiales. Estos de aquí también califican. Entonces de la aplicación de Fetch Reward yo vine recibiendo 3.550 puntos exactamente. Me dieron 50 puntos adicionales allí por escanear el recibo como un bono. Esto es aproximadamente 3 dólares con 50 centavos. Entonces después de todos los cupones, después de los ACVs y después de la recompensa de Fetch Reward, esta compra de los cosméticos de Maybelline vino siendo gratis más una ganancia de 4 dólares con 94 centavos. Así que excelente oferta. Verifiquen allí estos reintegros de la aplicación de Fetch Reward. Si no tienen la aplicación de Fetch Reward en la descripción del vídeo igual van a encontrar el link de descarga y por aquí les voy a dejar mi código de referencia. Esa aplicación da un bono adicional de 2.000 puntos que equivalen a 2 dólares cuando ustedes escanean su primer recibo. Así que si no tienen esa aplicación van a recibir aparte 2 dólares adicionales por escanear su primer recibo. Y ya para finalizar hice la oferta de los cosméticos de L'Oreal que están en promoción esta semana que cuando gastemos 15 dólares vamos a recibir 5 dólares de ACVs. Y esta oferta es límite de 3 por tarjeta. También para esta oferta estuve haciendo el límite que fueron 3 veces. Entonces mi intención era gastar 45 dólares que es el máximo de la oferta ya que por cada 15 se me iban a imprimir 5 dólares. Para esta oferta yo estuve agarrando este spray que en mi tienda tiene precio de 17 dólares con 79 centavos. Esto es para después de maquillarnos para que el maquillaje dure más. Agarré esta máscara que en mi tienda tiene precio de 13 dólares con 49 centavos y agarré este producto que es como un iluminador que en mi tienda tiene precio de 15 dólares con 49 centavos. No sé si lo puedan ver allí en la cámara. Yo les voy a dar una foto porque creo que no se aprecia bien. Allí por los 3 productos vino siendo un total de 47 dólares con 18 centavos. Mi intención como les dije era gastar más de 46. Aquí me pasé un poquitico de ese monto. La semana pasada se nos estuvo imprimiendo para todos un cupón instantáneo de la cajita roja de CVS con valor de 5 dólares. Yo ese cupón no lo utilicé la semana pasada así que lo utilicé esta semana. Tenía adicionalmente otro cupón personalizado de la cajita roja de CVS de 10 dólares de descuento cuando yo gastaba 30 en cosméticos de L'Oreal. También tenía otro cupón que había recibido de una máscara gratis. CVS también tiene un programa para las máscaras de L'Oreal que cuando compremos 4 máscaras la quinta es gratis. Entonces yo tenía ese cupón así que lo estuve utilizando esta semana. Ese cupón me rebajó el equivalente a la máscara que vinieron siendo 13 dólares con 49 centavos. Aparte los otros 15 dólares en cupones así que mi total a pagar quedó en 18 dólares con 28 centavos. Pero como les dije como yo hice tres veces esta oferta estuve recibiendo 15 dólares de ACVS. Aparte aquí estoy gastando mucho más de 30 dólares en productos que califican para el club de belleza. Así que voy a recibir también por esta compra 3 dólares adicionales. Entonces después de todas las recompensas esta compra me viene quedando en tan solo 28 centavos por los tres productos. Vendría siendo como aproximadamente 9 centavos por cada uno. Excelente oferta también si tienen los mismos cupones. Ahora si no tienen el cupón de la máscara gratis. En mi plan de oferta también les dejé otra opción. Solamente haciendo la oferta dos veces que también queda a un excelente precio. Así que si quieren revisarlo por allí para que tengan otra idea de cómo hacer esta oferta. Y estas fueron todas las ofertas que estuve realizando por el día de hoy. Me quedaron algunas ofertas adicionales como por ejemplo la de los productos de 3M que están quedando gratis y con ganancia después de ACV, después de cupones y después de reintegro de la aplicación de iBOTA. Pero bueno tengo que regresar después a realizar esa y otras ofertas que tengo pendiente. Si puedo durante la semana les comparto una segunda parte de mi compra. Espero que el video les haya gustado. Si es así no olviden darle like. Recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y nos vemos en un próximo video. Bye bye.